El golf ahora mismo es uno de los deportes más importantes a nivel de licencias en Madrid. Rondamos casi las 97.000 licencias y la verdad es que lleva una progresión de unas 4 o 5.000 licencias nuevas todos los años. Madrid además es uno de los centros neurálgicos de España donde más afición hay. Aunque no es el sitio donde más campos de golf hay, porque son muchos más de los de la costa, pero es un deporte que tiene mucho auge aquí en Madrid. Es una de las ciudades a nivel golfístico más activas de España. Aquí todos los años se celebra una prueba que se llama el Madrid Master. El año pasado se celebró el Encina, aunque va rotando por algunos campos de Madrid y es una de las principales pruebas del circuito europeo. Además, Madrid hace año y medio fue candidata a la Ryder Cup. Es una ciudad que siempre está intentando estar en el top de las pruebas del circuito europeo e intenta todos los años tener una prueba importante, porque al final hay muchos federados y los federados quieren ver buen golf. Hoy día no es caro jugar al golf. Por poco dinero puedes compartir una equipación de golf y, sobre todo, gracias a que hay campos públicos es mucho más barato poder participar. Antiguamente era difícil, porque un campo privado al final el mantenimiento del campo es muy caro y hay que pagar una cantidad importante. Pero hoy día con campos públicos y a precios populares es mucho más fácil y, de hecho, aquí se acerca a jugar gente de todo tipo, porque es mucho más asequible a cualquier ciudadano. En Madrid el fútbol está casi a la mitad de licencias del golf y, sobre todo, con una progresión muy importante, porque se hacen federados nuevos prácticamente todos los días. Gracias. 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 Gracias.